Hola amigos y bienvenidos a un juego que se llama Fasade o Facade, como se diga. Este juego es más viejo que Matusalén, pero yo lo he descubierto hoy. Me pareció curioso porque básicamente entras en una habitación con una pareja y te pones a hablar con ellos, pero lo escribes tú las cosas que les dices. La cuestión es que el juego está en inglés, así que os voy a intentar traducir lo mejor posible sobre la marcha. Va a ser bastante gracioso. Por favor, elige un nombre. Adam, Lu, Ann, Ashley, Anna, Doug, Ed, Elizabeth, Kim, K. ¡Uy! K. La cucaracha, la cucaracha. Venga, me voy a marcar. Enter to begin. Bueno, me han dado la bienvenida. No me hagáis quedarme aquí, cabrón. Estoy tan bien, estoy tan bien que me duelen los huevos. Esto voy a ganar que a trip, por favor. Cállate. 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 No me ha gankeado. Sí, me estáis haciendo sentir. No estoy seguro de lo que he hecho exactamente Quiero cosas ¿Qué es esto? Toma Toma Cogelo Cogelo ¿Por qué? Toma ¿Cómo lo suelto? Este puto juego tiene una de bugs Pero una de bugs que no os hacéis una puta idea Bugs gráficos me refiero Oh, hello Abrir de aquí Sí, oh, hey, qué tal Eres gilipollas, sí, un poquito Kiss ¿Por qué todos los putos guiris se piensan? Le acabo de dar un beso en la boca y el tío se ha quedado como sin nada Y me ha dicho que si soy europeo Así que Te voy a dar otro beso Guapo 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 Sí Que gracioso Y la otra hace parte del culo ¿Le puedo tocar el culo? ¿Necesitas un besito? Estaba bromeando Que gracioso ¿Qué es esto? Una especie de niña del pozo con cosas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Explicamelo! ¿Qué es? ¿Qué es esto? Oh, oh, no, no, no No Yo lo cojo Yo lo cojo Sí It's Es tu No voy a colgar You don't wanna taco Boat ¿Qué piensas? ¿Eh? ¿Qué piensas? Tienes la cara bugueada Oh, Dios Un monstruo Oh, Dios Otro monstruo Hola Dios Tu brazo ¿Qué le ha pasado? Esto está bugueado Porque tiene las puntas en blanco Stop arguing Pero sea zorra No 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 Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, eh Eh, eh, eh Escucha, escucha Escucha, escucha Toma Besame Besame otra vez ¡Los bugs demasiado poderosos! Dame un beso Ahí me acabo de enrollar con tu novia en la cocina cabrón me acabo de enrollar con tu novia con tu novia esto que es eh me cuentas que es esto por donde te lo metes déjame adivinar no me engañas cállate you are annoying por favor deja de discutir omg y quiero soltar esto lo dejo aquí siéntate guapa no 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 yo me acabo hijo de puta abre la puerta cabrón de mierda hijo de puta bueno pues aquí estamos otra puta vez dentro de facade con una pareja que no saben si se quieren o se odian a muerte voy a jugar esta vez con una chica y esta vez voy a intentar ver si me puedo liar contigo vamos a una silla noc 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 open here no hola Si, otro, venga, otro Trip, you are handsome No, it's not Trip, tell me more about your trip Es como, Trip, tell me more about your trip Eres precioso Por favor, Trip, hazmelo Trip is great Y voy a besarlo delante de ti Zorra Toma ya Te gusto? Era un beso de broma Delante de tu mujer, pero de broma Go away Aquí te amo No, no me eches, yo te quiero Fuck you, motherfucker I will denunciar tú Cabrón Hijo de puta Y ya está Entro dentro de un piso Y no hago una puta mierda A un invitado Muy, muy, muy especial Que saluda Willy Tu risa Willyrex es demasiado buena Hey buenas a todos Aquí Willyrex riendo Te han generado atracios Mi amor, me recuerdas a Vegetta ¡Suscríbete!